Tras el intenso encontronazo que protagonizó con Saúl, Canelo, Álvarez durante una reciente conferencia de prensa con motivo de su próxima pelea de box, Oscar de la Hoya le advierte al boxeador que deje de difamarlo y se retracte de sus declaraciones o, en caso contrario, procederá legalmente. En dicho documento, Oscar aseguró que el mexicano lo acusó falsamente de robarle a otros boxeadores y le recordó que, en Estados Unidos, difamar a alguien sobre un delito es algo que las leyes se toman muy en serio. Canelo acusó falsamente a Oscar de un delito con la intención específica de supuestamente advertir a otros boxeadores que no hicieran negocios con Oscar o Golden Boy, se lee en el escrito. También manifestó que el deportista hizo estas declaraciones con malicia real, pues estaría molesto de que su carrera no haya sido la misma desde que rompió relaciones con la compañía del actual promotor de Jaime Munguía, peleador que el Canelo enfrentará este fin de semana en Las Vegas. Canelo sabe que fueron Oscar y Golden Boy quienes establecieron el valor de mercado actual de Canelo con los innovadores acuerdos que negociaron para él. Aunque Canelo puede estar decepcionado de que su carrera se haya estabilizado desde que dejó, Golden Boy, incluso, afirmó que le ha pagado al Canelo cada centavo que tenía derecho a recibir de sus peleas y algo más. Y Canelo lo sabe. Para finalizar, exigió que el boxeador dejara de difamarlo y se retractara de todo lo malo que ha dicho sobre él o, en caso contrario, procederá legalmente. Exigimos que, Canelo, deje de hacer cualquier otra acusación falsa y absurda contra Oscar y Golden Boy. También exigimos que Canelo se retracte inmediatamente de sus acusaciones difamatorias que Oscar robó a los boxeadores, concluyó. Hasta el momento, Álvarez no se ha pronunciado sobre la posibilidad de ser demandado por su ex promotor. Tras hacer pública su carta legal, Oscar de la Hoya lanzó un mensaje en el que aseguraba que el actual promotor de, Canelo, tachó al boxeador de ser aburrido. El promotor del, Canelo, me pidió que le encienda el combustible detrás del escenario porque él es un peleador aburrido, escribió. Recordemos que el pleito entre Oscar de la Hoya y, Canelo, se remonta de años atrás. En su momento, Oscar y el boxeador trabajaron juntos, pero las cosas terminaron muy mal. Según el propio, Canelo, tuvo que desligarse de la empresa de Oscar con abogados para poder crear la promotora con la que ahora negocia sus peleas. ¡Gracias! ¡Gracias!